Muy bien, entonces estamos terminando. Yo la verdad que quiero destacar y agradecer a los funcionarios, tanto a Pancho, a Micaela, Claudio, de verdad el tiempo que se dieron se puso un poco extenso, pero han respondido todas las preguntas que les formularon, incluso algunas preguntas que no estaban por escrito en anterioridad. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y además destacar el trabajo que se ha hecho. Yo de verdad entiendo que le traslado, perdón, a Ambrosini, lo que me decía el diputado Welbach por privada, que él se refería a las antenas de TDA que están en misiones y llega a la ciudad de Posadas, pero no se extiende. Lo que me da pie es decir que lamentablemente tuvimos cuatro años que se abandonó el proyecto de TDA. Yo pienso lo importante que sería en este momento contar con una TDA bien desarrollada. Sé que se amplió ahora la oferta de canales. También en términos del 4G, la licitación fue en el 2014, recién ahora estamos cumpliendo con los objetivos que se plantearon en aquella oportunidad. La política satelital, bueno, lo contestó muy bien Micaela. Así que yo de verdad agradecer la participación de todos y todas, incluso de aquellos diputados que integran, que son de otros bloques que no integran la comisión, pero que se anotaron y aquí estuvieron participando, me parece que es importantísimo. Creo que va a quedar mucha tela para cortar en el sentido de que esta comisión va a tener mucho trabajo, porque tanto en política satelital, como el desarrollo de TDA, como el camino que hay que hacer hacia el 5G y demás, son todos temas centrales de nuestra comisión. Pero sobre todo destacar la decisión de nuestro presidente de considerar a los servicios de telecomunicaciones servicio esencial, porque eso nos va a colocar en una situación inmejorable para discutir lo que se viene. Desde ya, muchísimas gracias a todos y a todas por la participación. Con esto damos el cierre a esta comisión. Muchísimas, pero muchísimas gracias para todos y todas. Gracias. Gracias. Gracias.